Anatoly Yakovenko dijo que las afirmaciones de que las interrupciones de la red de Solana estaban causadas por las votaciones on-chain nacían de la pura ignorancia. Anatoly Yakovenko, fundador y CEO de Solana Labs, ha negado las afirmaciones de que las interrupciones de la red de Solana se debían a un gran volumen de mensajes de validación y a que su sistema de votación on-chain obstruía su capa de consenso. Mientras que la Solana Foundation confirmó en un post del 27 de febrero que la causa raíz de la reciente interrupción de la red de 20 horas aún no está clara, el CEO respondió a la especulación de que la decisión de Solana de incluir votos on-chain como transacciones es un fallo de diseño masivo que ha llevado a sus muchas interrupciones. El polémico hilo en el que se afirmaba que el alto volumen de mensajes de validadores y votos on-chain estaban atascando la red fue publicado por el usuario de Twitter Cryptox el 27 de febrero, días después de la interrupción de 20 horas de la red de Solana. Uno barra diagonal ayer Almohadilla Solana tuvo otra interrupción de 20 horas. Una de las 12 veces que se ha caído. ¿Por qué? Todo es parte de un error de diseño masivo que voy a tratar de explicar en este hilo. Así que vamos a empezar, ik, Twitter, con barra diagonal meupnus. Sin embargo, en una respuesta tuiteada 20 minutos después, Yankovenko calificó la teoría como proveniente de pura ignorancia. En resumen, explicó que los votos que forman parte de un único quórum gigante, contribuyen a proporcionar un excepcional nivel de seguridad y un alto rendimiento y bajas comisiones, simultáneamente. ¿Por qué los votos son transacciones? Todos los hilos que he visto que hablan de esto provienen de la pura ignorancia. El consenso BFT clásico requiere una sobrecarga de mensajería cuadrática. Cuantos más nodos tengas en el mismo quórum, la parte de la red que está de acuerdo en el estado, habrá más mensajes. H-T-T-P-S-2.diagonal-diagonal-t.co-u-8-loic-8-m-n Sin embargo, Yankovenko no refutó exactamente la afirmación de Cryptox de que el 90 a 95% de las transacciones en Solana comprenden estos mensajes validadores y votos on-chain, lo que Cryptox dijo que ha ayudado a empantanar el sistema. Cryptox también afirmó que las interrupciones de la red duraron 20 horas porque lleva un tiempo considerable, para que los validadores se reúnan y lleguen a un consenso, y, por lo tanto, a una solución, utilizando medios off-chain, como un sistema de mensajería como Discord. Los comentaristas del post inicial de Cryptox también parecen no estar de acuerdo con la teoría. El ingeniero de software Alex Kroger, del monedero impulsado por Solana Pantom, dijo que es probable que no haya una causa singular de los cortes de red y que los validadores de los sistemas, Proof of Stake, necesitan mucha comunicación de red para lograr la validación. Aunque la red se reinició oficialmente a última hora del 25 de febrero, parece que los miembros de la comunidad de criptomonedas se están cansando de los frecuentes cortes de red de Solana. Cointelegraph se puso en contacto con Solana Labs para hacer comentarios sobre la situación, pero no recibió respuesta en el momento de la publicación de este artículo.